En el caso mío, en el área agropecuaria, se ha sentido el apoyo a los productores agrícolas. Anteriormente no teníamos un lugar donde nosotros pudiéramos exponer nuestros productos para garantizar la venta. Sin embargo, a través de Mercasanto Domingo nosotros podemos colocar nuestros productos, van a un precio más accesible al consumidor y también a través de Mercasanto Domingo hemos logrado captar clientes importantes. Esto nos ha permitido crecer como empresa.